¿Se habría imaginado usted alguna vez que la matemática pudiera ayudar en temas como el dengue o la chingungunya? Pues imagínese que sí, y desde aquí, desde la Universidad de Costa Rica, le vamos a mostrar cómo. Para esto he invitado al doctor en matemática biológica, así como lo oye, el doctor Fabio Sánchez de la Escuela de Matemática de nuestra universidad. Bienvenido, Fabio, desde la U. Muchas gracias. Ustedes en la Escuela de Matemática, junto con otras entidades, unidades académicas de nuestra institución y otras universidades fuera de Costa Rica, están desarrollando todo un trabajo en torno a un modelo matemático para trabajar este tipo de temas de salud pública. ¿Cómo desde la matemática ustedes aportan a un tema como el dengue? Sí, nosotros en este caso, este equipo se formó para trabajar en modelos que nos van a ayudar a desarrollar estrategias de salud pública con respecto a esas enfermedades del dengue, chingungunya y el zika. Para ser más específico, estos modelos, los que nos pueden hacer es ayudar a hacer predicciones, en algunos casos, usando datos de años anteriores o datos recientes o datos históricos sobre estas enfermedades, para poder predecir o tomar decisiones sobre lo que pueda pasar en el futuro. O, inclusive, más específico, desarrollar nuevas estrategias para la distribución de recursos en áreas específicas. Por ejemplo, decir, bueno, si en Limón hay muchos casos, a lo mejor hay un corredizo ahí por la cuestión del transporte, que vienen muchos furgones de Limón, etcétera, por el puerto, y a lo mejor es más eficiente y mejor para el país si se enfocan los esfuerzos en esa área en específica. Ustedes trabajan de manera interdisciplinaria. El Ministerio de Salud también está con ustedes. Me comentabas también que, por ejemplo, la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA en los Estados Unidos y otra serie de organismos internacionales. ¿Qué tan importante es este tema a nivel internacional? Porque yo, por lo menos, es la primera vez que oigo hablar de matemática biológica y cómo aportar a problemas de salud pública. Sí, es de gran importancia a nivel internacional. Por ejemplo, el doctor Nakul Chirnis, que es parte del proyecto, trabaja en el Instituto de Enfermedades Tropicales de Suiza. Y él, su carrera se ha dedicado a trabajar en modelos epidémicos de esta índole para estudiar malaria y estudiar estrategias de prevención, de control de malaria, estudiar por qué están pasando X cantidad de casos en ciertos lugares, en África, por ejemplo. Entonces, es de gran importancia a nivel internacional. Y en base a eso se toman decisiones muy importantes para la salud pública. Un ejemplo todavía más concreto es lo que pasó en el 2009 con, no estoy tan segura si fue en el 2009, pero por ahí con el ébola. Ajá. ¿Verdad? Que eso fue de un gran pánico. Y se desarrollan estos modelos para ver, bueno, cuál es la mejor estrategia. ¿Será el aislamiento de personas? ¿Será que las personas a lo mejor pueden quedarse en sus casas por el miedo a contagiarse? Entonces, se pueden estudiar muchos escenarios para ver cuál es la mejor estrategia. ¿Y por qué, para finalizar, por qué la Universidad de Costa Rica, ustedes como grupo de investigadores, toman este camino? En Costa Rica hay un problema muy grande con estas enfermedades. Al inicio era solo dengue, que es la más peligrosa en términos de mortalidad, pero luego llega el chikungunya y luego el zika. El problema es de gran importancia a nivel de Costa Rica para la salud pública por muchas razones y una de ellas es el tratar de prevenir estas enfermedades para que las personas no tengan ninguna de esas enfermedades a nivel grave, pero también puede haber un problema de la cuestión del diagnóstico, de que una persona lo diagnostiquen con dengue y lo que tenga es chikungunya o viceversa, una combinación de esos. Y además tiene un aspecto económico, ¿verdad? La gente deja de ir a trabajar, si los chiquitos están enfermos, los papás usualmente no, pues tienen que quedarse en las casas con los chiquitos y no tienen que cuidarles, entonces tienen que faltar al trabajo. Entonces, hay muchos aspectos donde esto puede tener un gran impacto. Muy bien, Fabio. La verdad, un tema muy novedoso, creo que no solo para mí, sino para muchos también en su casa, el escuchar lo que es la matemática biológica y el aporte que se da a estos temas país. Felicitarlos a ustedes en la Escuela de Matemáticas, así como las otras unidades académicas de la universidad que están participando. Y ojalá que esto ayude para que haya una buena utilización de los recursos públicos en temas de salud pública, que son de los más importantes para una sociedad como la nuestra. Muchísimas gracias por haber estado en desde la U. Gracias, gracias a usted. A ustedes en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana en una nueva edición de Desde la U. Recuerden, nos vemos a la vuelta de una semana con mucho de lo bueno que se genera desde nuestra universidad para el bien de nuestro país y los dejamos en compañía de la programación habitual de su canal UCR. Gracias.